Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, el productor ejecutivo de Infinity War, Mark Rubin, ha hablado sobre los francotiradores en Call of Duty Ghosts y básicamente pues hay varias partes que la gente supongo que no le van a gustar, otras que sí, y bueno, básicamente pues poner en los comentarios lo que os parece básicamente he hecho estas declaraciones en un tweet longer, que lo tenéis en la descripción por si alguien quiere echarle un ojo y un vistazo a verlo y tal y bueno, parece ser que han dicho que, bueno, ha dicho básicamente que a lo que se refiere a la clase francotirador, básicamente pues ahora va a ser más potente que nunca en cierto sentido, parece ser que los jugadores profesionales que lo han probado dicen que va muy bien, que nunca ha ido tan bien y que básicamente pues el daño y tal pues se ha puesto bastante bien, parece ser que ahora será más fácil, por decirlo de alguna manera, matar de un tiro o eso parece ser que es lo que dice, o deja entrever, pero que parece que, bueno, con estos nuevos aspectos y tal, parece ser que el quick scope ya sabéis, el apuntar rápidamente y disparar rápidamente a un objetivo, pues parece ser que ha sido afectado, ¿no? en cierta manera se hace una autopregunta al mismo y dice, se ha ido completamente y pone quizás, así que bueno, no lo sabremos hasta que lo probemos realmente pero parece ser que el quick scope se va a ver bastante, bastante afectado o incluso se va a retirar completamente como digo, no se va a saber hasta que lo tengamos en las manos, hasta que lo probemos, pero todo parece indicar que va a ser así, ¿no? que se va a ver bastante afectado, con lo cual pues va a desaparecer casi completamente, así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, cómo reacciona también la gente, porque también la reacción de la gente supongo que afectará bastante lo que es el producto final, ya sabéis que bueno, que la gente es la que al final compra el juego y si empiezan a quejarse y tal, pues supongo que lo cambiarán, ¿no? pero yo realmente si veo un juego que el francotirador pues mata bien, mata de un tiro y tal, pues que baje en el quick scope pues me parece bastante, bastante bien, ¿no? me parece algo totalmente malo, ¿no? yo realmente pues sí que veo a veces fastidioso que te maten desde lejos con un quick scope que sí que será todo lo difícil que quieras hacer, ¿no? será todo lo jodido pero solo con que a esa persona le salga una vez en toda la partida y tú tengas un 40-0 pues te va a joder esa partida, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? te va a joder una racha alta, así que bueno, supongo que ahora tendrá que tener alguien más habilidad para matar, intentar dominar más lo que es el quick scope y veremos a ver si lo han dificultado o lo han quitado completamente pero lo que está claro es que se va a ver afectado, según ha dicho Mark Rubin así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao gracias